¡Hola conectados! ¿Cómo están? Espero se encuentren todos en sus casas muy bien. Bueno, ya estamos nuevamente en el parque principal y vamos a entrevistar a las personas y que nos digan esas anécdotas que sus abuelos les contaban, esas anécdotas que nos dejaban horas y horas escuchándolos y saber todo eso que los abuelos nos contaban, esas anécdotas e historias. Sí, vamos a preguntarle sobre los abuelos y vamos a ver. Bueno, aquí nos encontramos con... Sergio Nao. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Mira, te pregunto, ¿tú vives con algún adulto mayor o has convivido con algún adulto mayor? En realidad, no. Bueno, entonces, ¿cuál crees que deberían ser los cuidados que se deben tener hacia los adultos mayores? Pues generalmente los... ayudarle en los que necesite, por ejemplo, si necesita que comer, o sea, se le dificulta comer, ayudarle, darle la comida, bañarlo, o sea, en general ayudarlo en todo lo que necesite. Ese es un verdadero hombre. ¿Quién es la persona más mayor en tu casa? Mi abuela tiene como 65 años. Ah, qué bien. ¿Y cuál crees que deben ser los cuidados, o sea, esas personas adultas mayores? Pues yo creo que eso también depende mucho de la familia, pues que la familia le colabore mucho, no ponerlo a hacer muchos esfuerzos, pues si me entiende que ya tengan como una vida reposada, pues lo que les queda de vida, pues me parece a mí que eso es algo muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, Leidy, cuéntame algunas anécdotas que tengas de tus abuelos o de las personas adultas mayores con las que has convivido. Bueno, de mis abuelos, ya tres fallecieron, en este momento solo tengo una abuelita paterna con vida. Anécdotas en la infancia, muchísimas, pero lo que más recuerdo es que mis abuelos siempre han sido, pues, muy paisas y en la finca, porque ellos han sido gente del campo. Las cenas siempre eran fríjoles, ese era, ese es el plato favorito de nosotros y era, y era, y eso era con una ley, ¿cierto? Para ellos. Recuerdo mucho y me dejó como muy marcada eso. Ay, qué rico, los fríjoles son muy ricos. Mi abuelita. Sí, a mí también me gustan mucho. Y bueno, dime, ¿qué tipos de cuidados crees que deberían tener los adultos mayores? Bueno, depende pues de las enfermedades que ya ellos empiecen a padecer, que ya es seguir mucho como las recomendaciones médicas de cada caso, ¿cierto? Sí. Y igualmente si ellos son sanos, yo creo que ellos ya llegan a una edad donde uno siempre debe hacerles a ellos un acompañamiento, que no estén solos, que no salgan a la calle solos, que algún nieto o algún familiar los acompañe y estar muy pendiente de la salud de ellos, de qué pastillas se deben tomar, de qué dieta deben de seguir. Sí, exacto. Bueno, conectados, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Vimos algunas anécdotas que nos contaron algunas personas. Bueno, en realidad fue solamente una. Pero era que los otros ya habían fallecido o no conocieron a sus abuelos, entonces no nos pudieron contar muchas cosas. Pero también vimos los cuidados que deben tener nuestros abuelos y claro es a que los debemos respetar mucho y cuidarlos de la mejor manera. Bueno, esperamos les haya gustado mucho el contenido que les trajimos hoy. Nos veremos en una próxima con otro contenido. Adiós. Adiós.